Soy una linda pelotita muy malvosa. ¡Hola, Bob Esponja! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡Me duele la cabeza, idiota! ¡Es la última vez que te lo digo! ¿Ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Wow! ¡Un arco y una flecha! ¡Ja, ja, ja! ¿Una vez más? ¡Oye! ¡Eres Bob Esponja! ¡Oye, idiota! ¡Ve dónde lanzas tus flechas! ¡Wow! ¡Qué linda mezcla! ¡Está deliciosa! ¡El Super Saiyajin! ¡Oye, compadre! ¿Nos estamos divirtiendo? ¿Cómo que no? ¿Y por dinero? ¿Tampoco? ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Divirtámonos juntos! ¡Oye! ¡Esto me hizo pedorrear! ¡Muere! ¡Qué divertido! ¡Oye! ¡Pequeño Bob! ¡Me voy a dar una paleta! ¡Qué bien! ¡Me has dejado de llorar! ¡Oye, ese no! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Es una pistola! ¡Ah! 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 ¡No, auxilio! ¡No! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta linda cabeza! ¡Este! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esto es un atraso! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Esto es Spider-Man! ¡Y este es Iron Man! ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? A ver... ¿Eres... del Mentolín? ¡Sí! ¡Es Colt! ¡Aquí está Colt! ¡Y vamos a aplastar todo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos a tener una carrera! ¡Y con este cohete volaremos! ¡Lo voy a encender! ¡Y vamos! ¡Oye! ¡Ese no era el plan! ¡Oye! ¡Soy un maestro, Monjos! ¡No puedes conmigo! ¡Vamos, viejo! ¡Defiéndete! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Perdiste, idiota! ¡Vamos, viejo! ¡Soy un maestro a mi никогда! ¡No puedes ver el plan! ¡Vamos, viejo! ¡No puedes ver el plan! ¡Vamos, viejo! ¡No podemos ver el plan! ¡Y vejo seguramente! ¡Si Wells, viejo! ¡No puedes ver el plan! ¡T Xu un maestro! ¡Aren 2018! Gracias por ver el video.